Gracias, realmente un placer estar aquí con ustedes tan temprano. Yo creo que en un sábado a las 8 de la mañana la audiencia se merece un aplauso, no los expositores. Vamos a hablar de equipos que yo creo que realmente es uno de los temas más importantes para el trabajo en la medicina hoy en día, pero también se aplica a todas las fases de la sociedad hoy en día, pero particularmente la terapia intensiva. Como ya les dije muchas veces, no tengo ni un conflicto de interés financiero que reportar, pero sí les quiero invitar a que compartan y escuchen el podcast que se llama Critical Matters y hablamos de temas sobre terapia intensiva. Es algo gratuito que lo pueden descargar en cualquiera de las plataformas donde descargan sus podcasts. Entonces, en los próximos 30 minutos lo que quiero hacer es hablar un poquito sobre el concepto del individual versus el equipo. Una introducción vamos a tener a esto. Vamos a hablar de la receta o qué hace que un equipo realmente sea un equipo, vamos a decir, fenomenal. Y por último, vamos a hablar del papel que tienen cada uno de ustedes como miembros de equipos en mejorar los equipos en los cuales funcionan diariamente. Nuestra historia empieza en la costa de Indonesia en 1930. El doctor Smith, que era un biólogo muy famoso, había ido a una expedición y de repente se encontró con un relámpago verde que se apagó y de repente empieza de nuevo en forma sincronizada y realmente quedó maravillado con lo que estaba viendo y se dio cuenta que eran millones de luciérnagas que en forma sincronizada se prenden y se apagan, se prenden y se apagan. Cuando él volvió a Inglaterra en esa época y reportó lo que encontró, todos los colegas científicos se burlaban de él porque decían que no tiene ningún sentido porque la luciérnaga se prende y se apaga para atraer a la hembra, para poder reproducirse. Y por qué competirían, dicen ellos, contra ellos mismos trabajando juntos. Sin embargo, muchos, muchos años después, un estudio que se publicó en Science comprobó que cuando las luciérnagas se prenden y apagan en forma sincronizada, la probabilidad de conseguir una hembra y de tener un mating es de 80%. Cuando lo hacen solas es 20%. Entonces ya estamos aprendiendo en la naturaleza que trabajar juntos es mucho más beneficioso para nosotros como individuales que hacerlo por cuenta sola. ¿Cómo se aplica esto a la medicina? Creo que muchos de ustedes han encontrado en sus días laborales cirujanos, cirujanos cardiovasculares que son obviamente muy orgullosos de sus habilidades quirúrgicas y realmente creen que lo que ellos hacen en el quirófano es lo que determina todo. Esto ha sido estudiado por un grupo de Harvard, con el doctor Huckman y Pizano, donde lo que hicieron es evaluaron a cirujanos que operaban en más de un hospital. Y lo que pudieron ver es que la experiencia de un cirujano solamente se aplica a un equipo particular. O sea que si yo opero mil abortas en un hospital A y después hago 100 abortas en un hospital B, solamente en el hospital A hay que tener los resultados que son realmente óptimos. O sea que lo que ellos demostraron es que el equipo tiene una mayor incidencia en los resultados que el individuo. Y realmente nos empieza a llevar a una manera de pensar en medicina que realza mucho más la importancia de entender cómo un equipo trabaja y cómo mejorar un equipo que concentrarnos en nuestras habilidades individuales. Lastimosamente la sociedad sigue promoviendo la individualidad. Desde que somos chiquitos hasta que nos graduamos de médicos, todo lo que se premia son los logros individuales. Sin embargo, es una paradoja porque lo que la sociedad requiere de nosotros para hacer realmente una diferencia es que aprendamos a trabajar en equipos. Un individual que no puede mejorar un equipo es un individual que no tiene la misma capacidad de hacer cambio que un individual que puede mejorar un equipo. El doctor Rivero sabe que yo soy un fanático del fútbol, apasionado de Messi. Y hace poco leí un artículo que me hizo pensar en esto. Y dicen, individualmente tal vez Messi sea lo mejor que hemos visto, pero ¿será que es tan bueno como un jugador de equipo? Y es algo que realmente uno puede preguntarse y se aplica también esto a los terapistas y a los otros doctores. El primer concepto que creo que es muy importante acordarse es que el equipo es siempre mucho más que el individual. Y que el objetivo de nuestra terapia es crear un equipo de primera, no individuales de primera. Vamos a la segunda parte que nos vamos a concentrar en ¿qué hace que un equipo realmente sea altamente funcional? ¿Qué hace que un equipo sea realmente fenomenal? ¿Cuál es la diferencia entre los Puma y América? ¿Verdad? No vamos a decir cuál es mejor. Pero esto ha sido estudiado en diferentes maneras. Y es una pregunta muy difícil. Uno de los estudios que a mí me gusta mostrar, que compartí en otra plática el año pasado, es el Marshmallow Challenge, que ha sido reproducido. Dio, Peter Skillman es un ingeniero que realmente quería entender cómo funcionan los equipos. Entonces se diseñó un experimento muy sencillo, en el cual se le da, ¿cómo se dice el Marshmallow? ¿Es Marshmallow en español? Un bombón. ¿Cómo? Un bombón. Bombón. Dio, un bombón, 20 palos de fideo, un metro de cinta adhesiva y un metro de piola. Y son equipos de cuatro, 18 minutos. Y el objetivo es, ¿quién puede construir la estructura que se pare por sí sola, más alta, con el bombón en la punta? Muy sencillo. Es un estudio que se ha hecho en muchos lugares, reproducido en la Universidad de Berkeley, en la Universidad de Tokio, en Stanford, a nivel industrial. Y básicamente lo que vieron, es que aquí tienen la altura en pulgadas y los diferentes equipos. Y estos son algunos de los equipos que participaron, pero cuando uno tomaba el promedio, los estudiantes de administración, ¿verdad?, eran los peores. Segundo, los abogados. Tercero, los jefes de servicios, CEOs. Y había un grupo en particular que consistentemente construía la estructura más alta. Y este grupo eran los graduados de la escuela preescolar. Y es muy interesante, ¿verdad?, porque cuando uno mira la capacidad individual de los miembros de esos equipos, uno va a apostar por la gente más educada, con más experiencia. Pero lo que él demostró es que lo que importa cuando hay una tarea específica no es la capacidad individual de cada componente del equipo, sino la capacidad de trabajar juntos y comunicarse en forma directa al propósito del objetivo. Y cuando uno observa a estos niños, ¿verdad?, no hay jerarquía, no hay pudor, simplemente prueban, fallan y prueban de nuevo. Y fallan y la comunicación es muy directa. No, eso no. Sí, aquí, acá. Movete, se empujan. Y trabajan todos juntitos. Y consistentemente construyen algo que funciona mejor. Una de las cosas también que es muy interesante es que los niños empiezan a trabajar en forma inmediata. Los estudiantes de posgrado de administración se pasan los primeros diez minutos decidiendo quién es el jefe, ¿verdad? ¿Quién es el jefe? ¿Quién hace esto? ¿Quién hace lo otro? Y después empiezan a construir. La otra cosa que observaron es que los niños de entrada van poniendo el bombón en la punta. Los otros dejan ese como paso final y cuando ponen el bombón colapsan y se quedan sin tiempo. O sea que realmente cómo interactuamos entre nosotros es mucho más importante que la habilidad individual de los componentes del equipo. Esto ha sido estudiado también en la cirugía cardíaca. Este es un estudio de Anne Edmondson que es la Universidad de Harvard en la parte de Business School y ella lo que hizo es estudió 16 equipos cariotorácicos de alto rendimiento tanto hospitales académicos como hospitales comunitarios que estaban aprendiendo una técnica nueva de cirugía coronaria mínima Minimum Invasive Coronary Surgery y lo que pudieron determinar es que no es el número de casos no es el estatus académico versus comunitario no es la experiencia del cirujano lo que hace la diferencia sino cómo los equipos aprenden. Los equipos que aprenden en conjunto con seguridad psicológica donde todos pueden opinar todos saben su rol y todos se apoyan son los equipos que más rápidamente tuvieron suceso con el procedimiento y son los equipos que tuvieron mejores resultados al año. O sea que realmente una vez más no son los componentes individuales sino la inteligencia colectiva del equipo y cómo ese equipo funciona. Google tenía muchísimo interés en entender cómo diseñar el equipo perfecto e invirtió millones de dólares hace unos años en un proyecto el proyecto Aristóteles donde retomaron ellos la información miles de puntos de todos los equipos que tenían ellos en la corporación y analizaron con lo que se llama Big Data con estas bases de datos con millones de datos y trataron de identificar cómo armamos el equipo perfecto en Google pensando que tal vez era predecir bueno gente con cierto perfil psicológico ciertas escuelas de computación cierto pedigría académico tratar realmente de ver cómo eso podía demostrar y lo que se encontraron es que nada de las cosas que ellos pensaron que eran importantes cuando ellos contrataban a un individuo se manifestaban en un suceso a nivel de equipo o sea que ya nos dice que tenemos un problema ahí las cosas los atributos que nosotros evaluamos a nivel individual no predicen la performance de un equipo o la performance de esa persona dentro de un equipo o sea que usted puede traer el mejor terapista a su grupo y puede realmente destruir el equipo algo muy importante pero si entendieron cinco factores que si encontraron en todos los equipos que realmente eran de gran impacto el primero y el más importante que creo que es lo único que tienen que aprender hoy es el concepto de seguridad psicológica puede cada componente de la terapia intensiva dar su opinión expresar sus sentimientos y compartir su experiencia y lo que ellos saben para el mejoramiento del paciente eso es algo que tenemos que cambiar los médicos nosotros a lo mejor estamos a cargo pero todos tienen una voz y todos tienen que sentirse seguros en observar y decir lo que está pasando segundo es confianza confío yo que en el doctor Rivero va a hacer su trabajo cuando yo estoy durmiendo confío yo que en la enfermera va a hacer lo que tiene que hacer confío en la enfermera en que yo voy a poner las órdenes apropiadas antes de entender que dependemos unos de otros tercero era la claridad de la estructura en entender cuáles son los roles cuáles son las responsabilidades muchas veces dicen que si es trabajo de todos no es el trabajo de nadie o sea que cada uno tiene que entender exactamente lo que tiene que hacer y por último el significado y el propósito significado en el sentido de que qué significa mi contribución al equipo y propósito creo lo más importante que vendría a ser qué impacto tiene lo que hacemos en otra gente que en nuestro caso son nuestros pacientes pero también pueden ser los miembros del equipo vamos a hablar de alguna de estas cosas en unos segundos pero creo que la segunda ecuación que es muy importante es que la suma de un equipo es mayor que la suma de las individualidades y eso realmente es muy importante porque cuando elegíamos nuestro equipo de fútbol siempre a mí me elegían último por algo era verdad pero siempre elegimos el que mejor juega primero y así pero muchas veces el otro equipo gana verdad y es porque cómo esos individuos se interactúan es lo que define el equipo un concepto muy interesante que Sean Acker que es un psicólogo de psicología positiva de Harvard también que habla mucho que es de la idea de potencial grande potencial pequeño potencial pequeño es lo que un individuo tiene potencial grande es lo que tenemos como un conjunto como un equipo y lo importante es que uno solamente puede ser una superestrella si está en un equipo que es super o sea que las individuales hoy en día ya no pueden acarrear el día y eso es muy muy importante en la medicina pero también es importante en todas las facetas de la vida la última parte que vamos a hablar y después quiero tener tiempo para unas preguntas es cuál es el rol de ustedes como miembros de un equipo algo que es muy importante ayer hablábamos con la doctora Roliga es el concepto de liderazgo un líder se define simplemente por un factor si tiene seguidores la gente confunde liderazgo con títulos liderazgo con posiciones yo creo que en todas las terapias en todos los grupos hay muchos líderes que no tienen posiciones que no tienen títulos y eso es muy importante o sea que cada uno de ustedes de la posición que estén pueden liderar y yo creo que eso es lo importante en entender que si queremos cambiar la dinámica de nuestro equipo empieza por nosotros seamos el jefe de servicio o seamos el adjunto más reciente como dije hay cinco cosas que en el estudio de Google y en otros estudios se han identificado como muy importantes en realmente construir equipos de alto rendimiento yo quiero hablar simplemente de algunos aspectos específicamente vamos a hablar de la seguridad psicológica que creo que es lo más importante y es lo que debemos trabajar todos en mejorar y también voy a hablar un poco del significado y del propósito al final consistentemente tanto en el estudio de la cirugía cardiovascular como en el estudio de Google como en otros estudios se ha encontrado que el rendimiento de un equipo depende más que nada de la seguridad psicológica que tienen los miembros de ese equipo en trabajar juntos y eso significa que todos tienen la habilidad y tienen el confort de poder decir cuando algo está mal de poder reclamarle a un colega cuando no están haciendo su trabajo en la mejor manera sin que haya repercusiones personales y drama tipo telenovela después y también en opinar en qué podemos hacer mejor uno de los equipos de más alto rendimiento que existen probablemente son los que se conocen como los Navy Seals las focas marinas de los Estados Unidos que probablemente sean el equipo de combate de más alto rendimiento de mayor resistencia que existe en el mundo y ellos tienen realmente una conexión entre ellos como hermanos donde todo se puede decir uno a otro y ellos tienen una costumbre que después de cada operación que tienen se sientan lo mismo que hacen es se sientan y discuten cuál es el objetivo o cómo estuvimos en obtener nuestro objetivo qué hicimos bien y qué podemos hacer mejor sin pelo en la lengua honestidad pura y es la única manera de mejorar y eso yo creo que es muy importante cómo nosotros podemos mejorar esa seguridad psicológica en nuestros equipos la primera cosa que podemos hacer es como yo siempre digo es escuchar escuchar no es solamente esperar tu turno para hablar sino es tratar de asimilar lo que alguien te dice y tratar de entender por qué esa posición tal vez es mejor que la tuya yo siempre digo que uno tiene que actuar como si está 100% seguro pero escuchar como si está 100% equivocado pero ahí realmente eso es algo que debemos compartir mejor entre todos cuando alguien habla escuchar número dos es agradecer constantemente las contribuciones de nuestro equipo cuántas veces usted le ha agradecido a la persona que limpia el cuarto de la terapia si ese cuarto no está limpio no podemos traer un paciente nuevo esa persona es parte del equipo y realmente cuando el jefe de servicio se acerca sabe su nombre y le dice Luisa le agradezco mucho que haya limpiado esto en forma apeditiva porque tenemos un paciente muy enfermo que está viniendo eso hace una diferencia y manda una señal que todos somos parte de un mismo equipo segundo asegurarse que todos tengan una voz yo creo que es muy importante entender que muchas veces en ciertas decisiones no todos tienen un voto pero todos tienen una voz y yo creo que muchas veces como el médico tratante o de cabecera tal vez la decisión final la tengo que tomar yo pero yo quiero escuchar la opinión de todos porque puedo aprender de la experiencia de todos y muchas veces dar al equipo la opinión de opinar pero también que entiendan claramente cómo vamos a decidir no todo se puede decidir por consenso pero que todos tengan una voz la segunda parte de esto realmente se refiere al concepto de ser vulnerable yo creo que la idea de que el jefe del servicio es perfecto es una idea que ya no existe yo creo que las mejores la frase más potente que yo puedo decir como jefe como líder es me equivoqué la segunda frase más potente es no sé y realmente compartir esa vulnerabilidad porque todos llegamos momentos en que no sabemos qué hacer o que no equivocamos y si yo tengo un equipo realmente de alto rendimiento que me apoya yo quiero que mi equipo entienda que me equivoqué y que me digan cómo hacer las cosas mejores y así también el día mañana si otro miembro del equipo se equivoca yo estaré ahí para decirle cómo hacer las cosas mejores o sea que la vulnerabilidad es algo muy importante y como líderes tengan el título o no sean vulnerables ustedes primero segundo es realmente comunicar y comunicar y comunicar lo que esperamos las expectativas de cada uno cómo yo voy a saber que tenía que hacer eso y nadie me dijo para ser muy claros con cuáles son los roles de cada miembro del equipo qué esperamos como equipo unos de otros qué nos comprometemos a ser unos de otros y tener esas conversaciones bien claras ¿verdad? o sea muchas veces los pobres médicos jóvenes empiezan el primer día y se les tira la jaula a los leones y no tienen ni idea de lo que se espera de ellos muy difícil ser parte de un equipo alto rendimiento si no sabemos qué se espera de nosotros y por último las prácticas de revaluación y reflexión que son las prácticas los post-mortem como dicen pero yo creo que lo que tenemos que empezar a operar diferente es solamente hacemos estas revaluaciones reflexiones cuando pasa una catástrofe hay que hacerlo todo el momento hicimos la recorrida todo lo que nos hace pero también cuando hacemos las cosas bien muchas veces hay que parar al final y decir bueno muchachos vamos a ver qué hicimos hoy hicimos una reanimación el paciente vivió qué hicimos bien tas 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 qué podemos hacer mejor tas 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 qué vamos a hacer diferente la próxima vez tas 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 o sea que realmente esa es la manera de mejorar el rendimiento del equipo y así también yo creo que creamos ese ambiente de seguridad la segunda parte última parte que voy a hablar es sobre lo que se llama el significado del propósito significado tal vez sea también por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo en forma técnica y el propósito va más allá y es cómo lo que hacemos como equipo afecta a otros o es más grande que lo que estamos haciendo individualmente y el propósito yo creo que es algo muy muy importante y hay que entenderlo muy muy bien porque es lo que realmente nos ayuda a seguir adelante en un trabajo tan difícil pero también es cierto para la vida en general la vida es difícil para todos y entender cuál es nuestro propósito en nuestra vida creo que es lo que nos promueve y nos impulsa para adelante cuando yo pienso en propósito pienso en dos tipos de propósito propósito con mayúscula es cómo mi trabajo hace una diferencia en el mundo cómo yo tengo un impacto en la sociedad y propósito en minúscula es cómo las tareas que estoy haciendo ahora mismo ayudan a esa misión o cómo ayudan a cambiar las cosas por ejemplo si tenemos un paro cardíaco el propósito vamos a decir con mayúscula es salvar la vida de un padre que tiene hijos en su casa que tiene una familia que puede volver a lo mejor a construir la sociedad es el propósito con mayúscula y el propósito con minúscula para la persona que está haciendo las compresiones es dar oxígeno al cerebro para la persona que está manejando la vía aérea es asegurarse de que tenga una ventilación adecuada o sea que cada rol también tiene un propósito específico pero estamos todos contribuyendo a algo mucho mayor la gente cree que el propósito viene de afuera y el propósito es algo que nosotros definimos internamente hay una serie de trabajos de Amy Wersnowski que es de la Universidad de Yale donde ella estudia diferentes profesiones abogados que ganan millones personas que hacen embalaje de animales pero también estudió a los limpiadores de hospitales personal de limpieza del hospital y lo que quería entender es por qué hay gente dentro de la gama de limpiar hospitales que está muy contenta con su trabajo que está muy estimulada que realmente aprecia lo que hace y se siente parte de un equipo y hay otros que son miserables y lo que ella identificó es que cómo uno piensa sobre su trabajo define el propósito y hay un concepto que ella llama job crafting que creo que en español sería el diseño del propósito de empleo sería la mejor traducción en donde dice que si yo en vez de pensar en mi trabajo en las tareas que hago rutinariamente pienso en la gente a la cual estoy ayudando encuentro el propósito si yo por ejemplo cuando pienso cuando me pregunta la gente qué yo hago yo soy jefe médico de muchas terapias y hago todavía un poco clínica pero en realidad lo que hago más es ayudar a hospitales y a otros doctores a dar el mejor atención posible a pacientes de terapia intensiva ese es mi propósito y eso es lo que me estimula todas las mañanas de estar un sábado a las 8 en Ciudad de México hablando con ustedes en vez de ver la final de Wimbledon pero realmente es importante y lo que ella demostró es que cuando uno evalúa estos limpiadores de hospitales aquellos que describen oh si limpio la pieza o esto no están muy contentos pero aquellos que describen cómo ellos tienen un impacto en el paciente encuentran un propósito mucho mayor y mucho más elevado en su trabajo y el mejor ejemplo fue de una limpiadora que trabajaba en un hospital de trauma y ella pensaba que parte de su trabajo era reconocer los pacientes que no tenían visitantes y se ocupaba de limpiar esos cuartos último y estar más tiempo con ese paciente también ella se daba cuenta de que en todas las piezas había arte cuadros y cada tres días cambiaba el orden de los cuartos porque pensaba que eso le estimularía al paciente a recuperar su nivel mental o sea nadie le dijo que tenía que hacer eso pero esa persona encontraba propósito o sea que yo creo que si ustedes cuando vuelvan a sus terapias empiezan a pensar en en quién estamos haciendo una diferencia y le hacen pensar a la gente de su equipo en por qué estamos aquí y a quién estamos ayudando realmente ayuda a hacer una diferencia en conclusión hablamos de cómo desde la naturaleza podemos empezar a ver que la individualidad es muy limitada si queremos realmente cambiar el mundo si queremos realmente hacer cosas grandes lo debemos hacer en equipo hablamos de cuáles son los componentes de un gran equipo y la única cosa que quiero que lleguen a la casa es el concepto de seguridad psicológica no es el talento individual de cada componente sino la inteligencia colectiva de ese equipo y eso se basa más que nada en cómo nos comunicamos entre nosotros cómo aprendemos y cómo mejoramos y por último quiero también que tengan bien presente que cada uno de ustedes puede liderar de la posición que les toca vivir hoy ser un líder es tener seguidores ser un líder es tratar de cambiar las cosas y cada uno de ustedes puede hacer pequeñas cosas para mejorar el equipo en el cual trabajan y con eso voy a parar y tenemos por algún momento para unas preguntas muchas gracias aplausos aplausos gracias aplausos